¡Ay, cojones! Es una pequeña muestra que ayer vamos a las candidatas a reina por el periodo 2016-2017. Y, por supuesto, nuestra reina saliente, reina de los estudiantes del Compleo Educativo Católico Juan XXIII. Así que, San Juan de Blanco, San Juan de Blanco, ¡Buenos días! ¡Agua de chorro! ¡Golosetas! También vamos a tener la destreza de los goles participando en el sexto festival de gimnasia Y por supuesto nos va a acompañar el grupo coreográfico del Instituto Técnico Riqui Aldone La entrada simple y sencillamente es de un dólar imagínese, así de barato ¡Vamos, dólar! La entrada easy es una altura mas gruesa de costado, así de barato Los vinos están dispersos en este año La entrada plaza dynamica Dese cellphone, que entonces llena sólo necesitamos Dejeccionar un nivel opino Entonces En esta edición Variable Dejeccionar unomo ¡Apia! 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 Apia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.